El ex jugador de Cerro Porteño, Carlos Aquiles Baez, conocido por sus constantes agresiones, fue remitido a la cárcel de Tacumbú por el juez Miguel Tadeo Fernández. El Barra Brava se mantuvo prófugo de la justicia por varios días tras atacar a pedradas a un colectivo. Incluso se burló de las autoridades vía redes sociales. La imputación y el pedido de detención solicitados por el fiscal Emilio Fuster datan del 2 de marzo pasado. Existen indicios de nueva sospecha, razón por la cual hemos presentado la imputación por incitar a cometer hechos punidos. Aquiles también soporta otro proceso por realizar declaraciones amenazantes y ofensivas mediante nota de voz a través del sistema de mensajería instantánea WhatsApp contra un simpatizante del Club Olimpia. Por otra parte, recordemos que ya había sido imputado por perturbación a la paz pública y transgresión a la ley de no violencia en recintos deportivos por una agresión a un aficionado del Club Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!